y bueno señores tarde o temprano este juego se tenía que acabar muy buenas a todos mis queridos loquillos y loquillas aquí les habla big y sean bienvenidos al episodio final de let's play half like 2 señores episodio final prácticamente el último episodio de este juego ha sido bastante largo si es cierto lo admito ha sido bastante largo pero he podido hacer prácticamente en 29 episodios no casi llegando a los 30 no así que empezamos rápidamente en lo que sería en continuar en la siguiente zona ok me han detenido acá no sé por qué ok olvidémonos de eso sí y está el futuro monstruito para la siguiente saga de highlife 2 cosa que para por lo menos para este juego por lo menos para esta saga que es la primera no la vamos a poder presenciar no algo tarde pusieron ese monstruo pero bueno acá me van a tomar foto foto para el face muchas gracias pero bueno vamos a continuar no era por allá me llevan arriba ok me llevan arriba pero miren todo esto miren esas cositas ok nosotros seguimos subiendo si se dan cuenta aquí intencionalmente hicieron que se moviera lento wow de acá se puede ver todo ok señores cargando por fin entramos al último capítulo de este juego el último la última parte la parte final del juego la cual es el capítulo energía residual me tenían que quitar el arma gravitatoria en serio doctora mossman yo me ocupo de él no te esfuerces es inútil hasta que no estés donde él quiere no hay nada que hacer lo siento gordon genial el doctor brin que se extiende a través de membranas donde las dimensiones se entrecruzan imposible describirlo con nuestro vocabulario para lo que yo he visto tampoco hay palabras brin genocidio maldades sin nombre ay dios anda si es gordon por fin que es eso le estoy muy agradecido doctor primero me lleva hasta la misma puerta de mi viejo amigo después se entrega a usted mismo si hubiera sabido que iba a venir directamente hasta mi oficina no me habría molestado en perseguirle ¿qué? estando los dos bajo mi custodia puedo hacer un trato con la alianza imponiendo mis condiciones doctor brin está loco sí judith ¿qué pasa? deberíamos llegar a un trato para que Ellie continúe con la investigación gracias a ti tenemos todo lo necesario en ese aspecto estás más que preparada para terminar su investigación lo que no podemos hacer ni tú ni yo es convencer a la muchedumbre de que se olvide de su absurda lucha y aún así Ellie se niega a pronunciar las palabras que lo salvarían a todos ¿resgatarlos? ¿para qué? Ellie si no vas a hacer lo correcto por el bien de todo el mundo a lo mejor puedes hacerlo por uno de ellos Alex Alex cariño papá Gordon no maldito seas brin deja que se vaya de ti depende mi viejo amigo vas a dejar que tu cabezonería condene a todas las especies o darle a tu hija la oportunidad que su madre no tuvo ¿cómo te atreves a mencionarla? Dios mío Alex tienes los ojos de tu madre pero el carácter terco de tu padre pues todavía no ha visto nada de veras bueno veamos de que te sirve al otro lado de un portal de la alianza adelante Brin si eso es lo peor que puedes hacer envíanos por el portal ni mucho menos es lo peor pero puede que no opines así una vez estés allí no es necesario cierto es perder el tiempo por suerte parece que la resistencia está por aceptar un nuevo líder que además es el perfecto títere para aquellos que lo controlen no no le hagas caso Gordon que le parece doctor Freeman se da cuenta de que su cabeza se ofrecía al mejor postor oye que jamás haría un trato con usted entiendo que prefiera no hablar de ello ante sus amigos me deshago de ellos y hablamos tranquilamente no te esfuerces papá lo siento mucho Alex hija mía judith que estás haciendo lo que yo sola no podía lograr te vamos a parar los pies si guardias aquí saben que les traicionaste irán a por ti judith doctora Mossman por favor lo siento Wallace es demasiado tarde no rápido papá espera que idiota ay me va a atacar con esa cosa y me sorprende que sobreviva oye espera se escapó no hay tiempo Alex se dirige hacia el portal necesitarás esto doctora Mossman judith cuida de mi padre no te preocupes papá no voy a decirte adiós nunca venga Gordon vamos el suegro está bien por lo que veo un poquito de golpe como para que te sientes bien eh Gordon no hace mucho que nos conocemos pero sé que no tenías por qué hacer esto yo tenía que rescatar a mi padre pero tú bueno gracias por venir y mi beso ¿dónde está mi beso? es él bueno el beso puede esperar eh ahí está que mierda hola maldita sea otra vez no mira lo que ha olvidado la pistola antidravedad este no se entera de nada eh quien sabe a dónde era bueno recobramos la pistola de materia oscura wow es el reactor de fusión residual de la ciudadela alimenta el dispositivo del teletransportador no tendremos otra oportunidad como esta tenemos que detener al doctor Brin no puedo desconectarlo parece que ha transferido el control a la otra dimensión tendrás que llegar al núcleo y hacer lo que puedas hacer lo que pueda sube al ascensor y te dejaré entrar tengo que destruirlo prácticamente no olvides recargar el traje hacer lo que pueda me está pidiendo que lo destruya cárgate lo que puedas Gordon pero ten cuidado oh se preocupó por mí eso es amor muy bien señores la parte final del juego es el doctor Brin ahí está doctor Freeman no debería estar ahí en el momento de la sinapsis cuando me teletransporte la cámara se inundará de partículas mortales desconocidas por la ciencia humana quizás cuando tenga el placer de estudiarlas le pondré alguna su nombre así no caerá todo en el olvido para cuando la singularidad desaparezca yo estaré muy lejos de aquí en otro universo para ser precisos what sin embargo usted será destruido de todas las formas posibles ok tengo que ir arriba supuestamente cállate oh no soldados de la alianza ¿de dónde han salido? carajo tantos soldados hay no acá arriba no 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 tengo que ir acá Estoy haciendo todo lo que puedo Alex, no me dijiste Haz lo que pueda Diablos con esta chica Señores Hay más de estos soldados Ah, acá Cállate Te voy a dar tu fin ahora Wow, puedo ver ahí Cosas que se acercan Ok, ya se fue uno ¡Diablos! Ya está Se supone que tengo que destruirlo ahí ¡Bien! ¡Bien! Lárguese Freeman No tiene ni idea de lo que está haciendo Advertencia de prioridad 45 segundos para singularidad Advertencia de prioridad No se sabe lo que se desencadenaría Podría derribar toda la ciudadela Piénselo Piénselo Ya cállate y muérete de una vez Wow, que tal brillo Ok ¿Es la hora, doctor Freeman? Ah De verdad que ha llegado la hora Qué nostálgico que vuelvas a presentarte Ayer cuando llegó Ha hecho un buen trabajo En muy poco tiempo Tan bueno Que he recibido Ofertas interesantes Para usted En condiciones normales Ni las tendría en cuenta Pero Con los tiempos que corren Oye Ese sonido no me gustó Me tomaré la libertad De elegir Por usted Llegado El momento Si es que llega otra vez Le pido disculpas Por esta Imposición arbitraria Doctor Freeman Confío en que empiece A entender todo Durante el curso de Bueno En realidad No puedo decirlo Mientras tanto Yo me quedo aquí Damos y caballeros Ha sido un placer Haber hecho este let's play Y pues De esta manera Nos estaremos viendo Para el próximo let's play Cuídense Un abrazo Y Chao Un abrazo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.